¡Gerard Piqué le ofrece disculpas a Shakira y le ruega que regresen! Mi relación con Clara Chia ha terminado y quiero decirte, Shak, perdón, te amo, Shakira. ¡Ah! ¿Nunca le ha dado una mordida a un policía? Pues con estos oficiales se le va súper a antojar. A ver... La ciudadanía vea que el policía no es como el de los Simpsons, ¿no? Como el jefe Gorgor. Gorditos por sus donas, ¿no? ¡Ay! Y ya no importa quién la tiene más grande. Lo que importa es quién los tiene más duros. ¡Mire! ¡Ajá! ¡Lo va a hacer! ¡Ah! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero bueno, bienvenidos sean todos. El cuerpo de policía está cada vez más sabroso. Y el largo brazo de la ley cada vez más venudo. ¡Sí! ¡Sí! Los policías más deliciosos están en Jalisco. Vea usted ahora a los concursantes. De policía Iron Cop. ¡Mire usted qué cosa tan bonita! Estamos con... Jonathan Barragán. Jonathan Barragán. ¿Eres él? El organizador del evento Iron Cop. Oye, ¿cómo fue que te surgió la idea de organizar este evento? Pues, todo va... Todo nace en base a una necesidad de que la gente, la ciudadanía vea que el policía no es como el de los Simpsons, ¿no? Como el jefe Gorgorri. Con sus donas, ¿no? Con sus donas y su café. Sí, sí, sí. Que la ciudadanía vea que nosotros somos atletas, que somos gente disciplinada. Ajá. Y es eso, es buscando un policía saludable. ¡Está bien! Pues, así será allá en Tlajomulco, porque yo en la vida he visto a un policía así. Porque con policías así, sí dejaría que me levantaran las patrullas. Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que los policiantes siempre se tragaban la gordita cada rato y estos no, estos comen muy sano, la verdad. Y no solo tienen un cuerpazo, tienen unas macanas enormes, dicen. Sí, sí, sí. Todos, 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 porque a todos. Y ahora, ¿cómo le vamos a poder seguir diciendo puercos con esos puerquesitos tan deliciosos que tienen allá en Tlajomulco? Oye, una pregunta, Eduardo. ¿Las mujeres policía también tienen macana o usan otro tipo de arma para defenderse? Bueno, yo la verdad es que los veo un poquito flaquitos. O sea, sí les hace falta una dona. Les voy a ofrecer la mía, a ver si la quieren. Ay, no vaya a resultar contraproducente la cosa y a la gente le den ganas de realizar crímenes con tal de que los atrapen. Estos hombres fornidos y los abracen con esos brazotes, todos mameyes. ¿Sabes qué? La verdad es que no lo podemos negar. Viendo estas imágenes, sí se nos antojó lo del poliamor. La neta, un poco. Así es, pareja. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Parejita. ¿Los policías qué? O sea, yo quiero ver un concurso de bomberos. A ver quién tiene la manguera más dura y más larga, más larga. Exacto. Más gruesa. Estos que acaban de ver son los verdaderos altos de Jalisco y guapos de Jalisco, fuertes de Jalisco. Bueno, en México hemos visto los semáforos payasitos nalgones, aztecas plateados que brillan más que los rindes de mi Caribe 78. Y ahora este malabarista que nos ha dejado a todos sin palabras. Vamos a ver. Pero nada más, qué habilidad. ¡Guau! Es malísimo. Y no se le cae uno. No malabaré a nada. Ay, se le cayó. Ya se le cayó. Perdón, perdón, la culpa es mía. Nunca había visto que se le cayera ni uno, güey. No sé cómo pasó eso. No, no, no sé, pero la verdad es que no tienen la menor idea de lo que está haciendo. De hecho, le iría mejor asustando moscas en una pollería del mercado con eso, ¿no? Sáquense. Está muy metido en su actuación. Y recuerden que el arte no tiene que entenderse, solamente disfrutarse. Correcto. Ahora, no es su culpa. Porque él aprendió a hacer sus malabares con los nuevos libros de texto de la CEPA. Entonces, nos hace súper mal, la verdad. Fíjate, yo aquí lo que veo es que en México sí hay apoyo. Lo que falta es talento. Correcto, correcto. Bueno, gracias. Y ahora vamos contigo, ¡Gabriel Ángelos! Un buen matrimonio empieza desde la propuesta. Lamentablemente, un mal matrimonio también. Y la verdad, no le tenemos muchas esperanzas a estos dos, porque vea cómo empezó esta historia. Por favor. ¿Pero qué es esto? ¿No era una pedida? Víjate, cabrón. Así es, una pedida que empezó como una pelea. Una pedida entre fanáticos de Pumas. ¡Qué mala idea! Y ella está llorando porque se está dando cuenta que va a tener que irle a Pumas el resto de su vida. Pero qué mala idea para una pedida. ¡Qué poco romántico! ¡Violencia! ¡Qué horror! ¡Y sigue llorando! ¡Se faltaba, se faltaba! Y le pone el sobaco en la cara además a la pobre mujer. No, no, no. Y bueno, nada más quiero decirles que obviamente ese partido lo perdieron. Y qué bueno, para que ella sepa los momentos amargos que le esperan. Algún día, algún día regresará el triunfo a Ciudad Universitaria. Algún día. Pero bueno, el señor que le estaba cantando un tiro, en realidad era el suegro y lo estaba obligando. ¡Wow! Todo queda en familia. Hay muchas maneras distintas de entregar el anillo, pero la violencia no debería de formar parte de ellas. O sea, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurrió? Nunca, nunca. Estoy de acuerdo contigo hasta acá. Oigan, y el día de la boda, cuando salgan de la iglesia, en vez de arroz, les van a aventar cueritos del estadio. ¿No es que le avienta su cuerito, muchacho? Cuerito del novio. Y van a brindar con agua de riñón. ¡No! Algo me dice que este hombre se va a casar con esa misma ropa puesta. ¡Uy, sí! Y que por eso la señorita estaba llorando en su sobaco. ¡Claro! Ahora, a ver, Eduardo, ¿cómo ves? ¿Apostamos? O sea, a la otra que pierdan tus pumas, ahora tú me entregas a mí el anillo. ¿Qué te parece? Y de rodillas y todo. No, no, ya aprendía. Ya aprendía a no apostar. Y bueno, seguro después fue con el suegro a decirle, quiero pedirle la pumano de su hija en santo pumatrimonio. ¡Oh! Vaya puma. Y hablando de otro pumatrimonio que no funcionó, Piqué es considerado el enemigo número uno de todas las mujeres del mundo, incluyendo a esta reportera que no se guardó nada y arremetió contra el infiel de esta manera. ¿Por si te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa? ¡Claro que te odian! ¡Wow! Oye, pero qué raro, ¿no? Piqué se quedó como el Barcelona. ¿Cómo? Sin defensa alguna, o sea, nomás se fue corriendo. Pobre. Ay, igualito que Pumas. Pero no tuvo la decencia de decir Barcelona, le está acá. Ahora, si le pones un ritmito así de fondo, casi se escucha como una de las canciones de Shakira, ¿no? Sí, pero a ver, eso es falso, ¿eh? No todo el mundo odia a Piqué. Por ejemplo, su mamá nomás piensa que es como que medio idiota, pero no lo odia. Nada más quería aclarar eso. Lo quiere y todo, supongo yo. Ahora, no sé si han pensado, pero ¿quién como Shakira? O sea, no tener que mover un dedo y aún así lograr que la vida de tu ex sea un horror, un infierno constante. Me encanta. ¡Qué cosa! ¡Qué genia! Y después de lo que le dijo la reportera, Piqué cambió, ¿sí? Se dio cuenta que el amor por las caderas de Shakira no miente. Y le pidió perdón arrastrándose por el suelo. Vean esto, por favor. ¿Qué tal, amigos? Hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice. Está como tieso, ¿no? No debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Eso decía Clara Chía. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte, Shak, perdón. Te amo, Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname. No se le nota el amor, ¿eh? Está medio chafo. No, no se le nota el amor. Es más, traducción a esto. Clara Chía me mandó a LB. Exacto. Yo la regreso. ¿Sabes qué? Se ve todo tieso y chafa y mal lechoso, pero mejor que pida disculpas por todas las canciones horribles que hemos tenido que oír. ¿Por qué eres un caliente, maldito Piqué? ¿Por qué nos castigan a nosotros? Ay, no están tan malas. ¿Y qué dijo Shakira? Porque Shakira dijo, te felicito, que bien actúas. Para ser digital no actúa tan mal este Piqué. Y bueno, con tal de poseer un récord Guinness, la gente es capaz de cualquier cosa. Pero nunca habíamos visto a alguien echarle tantas yemas como el siguiente participante. Cheque por qué. Yemas. Ah, este concurso es una locura. ¿Qué va a ser? Este señor quiso romper el récord Guinness de romper la mayor cantidad de tablas con sus genitales. ¿Así es? Así como lo ve, así como lo escucha. ¡Guau! Vaya imbécil. Por eso lo de las yemas, por no decir otra cosa. Oye, pero lleva algo de ventaja, ¿no? Porque no vieron el tremendo garrote que trae entre las piernas igual y por eso lo rompe tan fácil. O sea, se ve que pesa. Ay, Staca, qué fijadito, ¿eh? De veras. Ya viste, ya viste. Oye, pero ¿no le salía mejor hacerse la vasectomía y ya está? ¿No? Más fácil. Y es barato. Lo paradójico es que después de esto nunca jamás logrará entablar una relación. No, pues no. Exacto. Se lo van a entablillar más bien al güey. Pero bueno, el problema no es romper las tablas. El problema es después quitarte las astillas, una fogona de mí. O sea, es increíble. Horrible. Oigan, y cuando su hijo le pregunte, papá, ¿por qué no hacía así? Este hombre nomás le tiene que enseñar este video y ya está, ¿no? ¿Por qué no hacía así con tres brazos? Hola, de bola. Bueno, Alejandro Fernández una vez intentó romper este récord. No más que las tablas no estaban así, estaban así. Y les sacaron punta y todo. Sí, sí, sí. ¡Oh, wow! Un récord más. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias, Alejandro Fernández. Y bueno, cuando tu artista favorito está cerca de ti, tú siempre quieres llevarte algo de él. Un pedacito. Algo que te recuerde. Un mechón de cabello. Una rajita de canela. Y en el siguiente video, Peso Pluma, el famosísimo Peso Pluma, entrega souvenir. No, no me digas. Ahí lo llevan, entre la bola de gente en sus conciertos. ¡Wow! O sea, le hicieron un calzón chino gigante, le dejaron el puro resorte roto y el resto del calzón... Bueno, o sea, y pensar que canceló el concierto en Tijuana porque dice que era muy peligrosa y mira lo que le hacen en este. ¡Pobre! Fíjate, yo siento que después de este jaloneo, ¿le va a costar trabajo eso de levantarse temprano y ponerse a forjar? Sí. Sí, pues sí, sí, sí. Está duro, ¿no? Ahora, de hecho, va a tener que cantar sus canciones diferentes, va a tener que cantar... Compa, ¿qué le parece esa morra? La que me arrancó la cola, la que me jaló el bóxer. Y así, ¿no? Te sale bonito y sí te la sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Eres fan de peso pluma de clóset. ¡Gárame la cola! ¿No qué? Bueno, y la fan, la fan que le rompió eso llegó a su casa a hacerse un tecito con un pedacito de calzoncito de pesito pluma. Con rajita de canela, ¿no? De pesito pluma. Pero bueno, si usted creía que viajar en avión junto a un bebé llorando era lo peor que le podía pasar, pues si hay algo peor que le puede pasar en un avión. Fíjese, hay una pareja que hizo un viaje París-Singapur y tuvieron que aventarse 13 horas de vuelo junto a un perro que no dejaba de descoserse todo el vuelo. Tenía gases el perro y lo soltaba, miren. A ver, Aerolínea Rebolsa 24.000 pasa a una pareja por culpa de un perrito y sus gases. Sí, sí, sí. Ese perro pedorro. Es culpa del dueño del perro. O sea, si va a volar en el avión, no le dé croquetas con frijoles antes del vuelo, de verdad. Pero bueno, a ver, piénsenlo, pudo haber sido mucho peor. O sea, pudieron, no sé, haber tenido de compañero de asiento a Gerardo Fernández Noroña. Y eso sí hubiera apestado, la verdad, la verdad. Noroña, presidente, 2030, 2030, todo el chance. Ya no, ya no. Bueno, también fue un poco culpa de los pasajeros porque cada vez que el perrito les decía, a ver, jálame el dedo, se lo jalaban. A ver, chino, jálame el dedo. Es que hay perros que no ladran, pero esos mismos perros que no ladran le hacen muchísimo de pedo. O sea, es una cosa rara que los perros. Sí, el perrito se fue desinflando, igual que la candidatura de Xochitl Galos. Y bueno, estos pasajeros tuvieron una pésima experiencia, pero al menos les tocó ir junto a un perrito adorable y no junto a este otro perro. Mire usted. Sí, sí, sí. Este hombre se asume a sí mismo como perro, se identifica como perro y se comporta como perro. Es increíble. A ver, podemos verlo otra vez, por favor, señor productor, al güey. Sí, se identifica como perro e irónicamente su posición favorita es la del misionero. Qué aburrido, perro. Ahora, ¿sabes qué? Los animales no pagan impuestos. Este güey es un genio, en realidad. Poco comprendido. Eso no lo había pensado. Sí, es cierto. Bueno, aparte de genio que no sea payaso. ¿Qué va a saber este güey de ser perro si no se alcanza a lamerla entrepierna? Que es todo el chiste de ser perro. Ahora, aguas. Aguas y vas a adoptar porque te pueden dar vato por liebre o perro. O sea, te pueden dar algo que no quieres, un güey disfrazado. Es horrible. Bueno, en otro orden de ideas, Xochitl Galvez sigue en su gira visitando los hogares de las familias mexicanas y en esta ocasión le dieron una sorpresota a Xochitl porque recibió un regalo bastante peculiar que la puso muy de buena. ¡Date a Luis Miguel en mis brazos! ¡Ándale! ¡Un cojín de Luis Miguel! ¡Qué divertido, eh! Sí, justamente es el sueño de muchos recibir un cojín de Luis Miguel. Muy bien, pero un buen cojín de Luis Miguel. Y muchos lo han recibido. ¡Un cojín de calidad! Sí, sí, sí. Ahora, curioso, la última vez que fui a casa del burro Van Ranking, tenía 17 de esos cojines y todos estaban duros, como que crujían. Y medio amarillento, sí. Es que al burro le encanta el almidón. Sí. Bueno, esa almohada es para que Xochitl se levante así con el primer rayo del sol. O sea, ¿estás diciendo que lo que tiene es el almidón de plumas el burro? El almidón de plumas. ¡Oh, qué feo! ¿Sabes qué? De hecho, ese día Xochitl durmió con un bikini azul. ¡No me digas! ¡Azul del pan! ¡Del pan, del pan, del pan! ¡La chica del bikini del pan! Muy bien. Bueno, es verdad. Hasta la ingeniera ya durmió con Luis Miguel. ¡Sí! ¡Qué barba! Bueno. ¿Y nosotros cuándo? Sí, sí. Si eso no fuera suficiente, Xochitl tuvo que sacar los reflejos arácnidos para evitar un oso. O bueno, para evitar una silla. O bueno, para evitar caerse de una silla. ¡Miren esto! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi. Nomás porque tuve reflejos. ¡Casi! Se llevaba un granazo. ¡Qué reflejos de Xochitl y Galvez, eh! ¡Me llamó la atención! Ahora, si se hubiera sentado en la carita de Luis Miguel, esto no hubiera pasado. ¡Exacto! Ahora, ¿sabes qué? Ya sabemos quién es el rival más fuerte en un juego de las sillas entre candidatos, ¿no? Ella es la buena. Y el juego de las sillas justamente en lo que estamos. ¡Qué bueno que tiene esos reflejos! Porque si no, se hubiera dado un granazo bien fuerte. De veras. ¡Vamos a ganar! Así dice Xochitl, ¿no? Es increíble. Pero bueno, me preocupa, me preocupa. Me preocupa que Xochitl nada más no se vea cómoda en la silla. O sea, así como Xochitl. Tienes que dominarla. ¡Dominarla! Vamos a ver. Falta mucho camino y está por verse. Los éxitos callejeros que acompañan a las camionetas por la Ciudad de México siempre están llenos de creatividad, pero nada comparado con este vendedor. Vendedor de gas. Que bien podría dar un concierto. ¿Como el perro? No, este es otro gas. Si el gas no te calienta, este señor del gas sí lo va a lograr. ¡Viva México mágico! ¡Qué cosa! ¿No lo pensaron ustedes así? Ya nomás está como a un tanque con fuga de que se arme el reventón en la calle. Con todo el mundo. Entonces, ya de una vez que venda gasolina para que se arme el huachicoleo y huachiperreo. Exacto. O sea, es que a mí me hubiera gustado un ritmo más tranquilo. O sea, no sé, por si pasa en la mañana, que no me den ganas de tomar tan temprano con esa música. Ya que salga la cuba de desayuno. Este señor está próximo ya a lanzar su disco, que evidentemente va a ser un LP. Bueno, y ahora tenga usted mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que se lleva a la boca, porque las cosas que pueden llegar a poner en los tacos que nos comemos son una verdadera cochinada. Pero vamos a ver ahora, ¿qué fue lo que se tragó esta vez Eduardo Iniesta? Esta información es una cochinada. ¿Con cochinada o sin cochinada? Y les aseguro que después de consumirla, únicamente querrán llevarse a la boca pura cochinada. Bienvenidos a Tacos Don Beto, los de la cochinada. Don Beto, por favor, explíqueme cómo surgió la cochinada. La cochinada fue un invento de una cena que hacía mi papá hace muchos años en una taquería que trabajaba. Él comenzó a mezclar todo lo que le sobraba y era su cena. ¿Él se cenaba todo lo que sobraba? Ajá, y los clientes comenzaron a pedir poco a poco lo que mi papá cenaba. Entonces ahí comenzó, se juntaba lo que es la chicalada del comal abajo y él comenzó a echarse la arriba. ¿Nunca se sacó de onda la gente cuando usted le preguntaba con cochinada o sin cochinada? No, no, esto tiene cerca de 55 años. O sea, la cochinada es una tradición. Sí, si llevan 50 años comiendo cochinada he perdido. Y aquí podemos observar cómo se le gratina la quesadilla a mi amigo. ¡Una belleza! ¿Cuál ha sido la cochinada más cochinada que te has llevado a la boca? No, pues aquí la de los tacos. Javi me acaba de decir que te comes hasta 5 de cochinada. No, sí, pero sí cae pesadita. ¿Pero vale la pena la cochinada en la boca? Está muy buena, sí. Tiene cara de cochinada, ¿a poco no? ¿Podrías describirme el sabor de la cochinada? Pues le da un sazón diferente, es un taco que únicamente preparan en este lugar. Es el residuo del chicharrón con el residuo de todas las demás carnes que van preparando. Hermano, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice quiero cochinada? Pues bien, porque ya es lo que siempre piden, cochinada. ¿Como cuántas cochinadas arrimas cada noche? No, no sé, demasiadas. Porque ahí siempre viene a 5, 5, 3. Y tú ya, ojo de buen jubero, cuando llega la gente dice a esta sí le cabe toda la cochinada, este nada más la va a apurar tantito o este sí, güey, se va a llevar toda la cochinada. Sí, ya conoces a tus clientes, ya los conoces y saben que 5 de coche, de ley. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí con Don Beto? Llevo ya para 8 años ya, más o menos. ¿Ya no se te antoja la cochinada? Sí, ya, sí, pero pues ya menos. Oiga Don Beto, entre tanta cochinada ya se me abrió el apetito. ¿No me va a invitar uno? Sí, claro, ahorita te damos el tradicional, que es el de Vitex, sodero, lo que dice charrón y con cochinada. Mi gente, no me puedo despedirle a ustedes sin que sean testigos de la cochinada que me llevo a la boca. La cochinada es la cochinada. No comparto, mejor cáigale. Pues dice ni esta que no es la mejor cochinada esta, o sea que no es la que más ha disfrutado. Tiene otras cochinadas que le encantan. Sí, hay cochinadas que le gustan más, pero yo me quedé como con antojo de un taquito de cochinalga. No, me di, ¿cómo? ¿Cómo se prepara la cochinalga? Guau, con salsa de la casa, ¿no? Ahorita en el corte te informo, pero adelante, es sano, ¿eh? Es sano. Eso es lo único que te puedo decir. ¿De verdad? No hace daño, o sea, no tiene grasa ni nada. No, sí hace daño. Qué rico, qué rico. Pero por favor, corra en el siguiente video y usted díganos, ¿qué animal sale en este video? ¿Es el oso Bamela? ¿Es un pajarito Machango Tubanano? ¿O una serpiente la dejo ir toda? Ahorita lo averiguamos regresando a ¿Qué importa? ¿Qué animal sale en este video? ¿Un oso Bamela? ¿Un pajarito Machango Tubanano? ¿O la serpiente la dejo ir toda? ¡Uy! Vamos a ver. ¿Uy? 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 ¡Órale! ¡Cállate! 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 ¡Sí, señora! Todo parece indicar que la mascota tenía problemas perrosonales con esa mujer. Yo claramente vi que le están echando el perro. ¡Sí! ¡Directito! ¡Buenos noches!